Música Digo, seguimos ahorita doble sesión y el domingo, bueno, es el último partido de preparación y tratarlo de ser de la mejor forma, ojalá que se pueda ganar y eso te ayuda en lo anímico, en la confianza y bueno, ya listo para que empiece esto. No, igual seguir haciendo a lo mejor lo que en el último partido se hizo contra el Sub-20, que se hizo un buen partido, tuvo mucha posición de pelota, se tuvo mucha llegada a gol, se tuvo definición, yo creo que eso es lo que se va a seguir buscando y te repito, ojalá se pueda sacar un buen resultado, sobre todo para que te ayude en la confianza. Digo, que más quisieron poder jugar en su estadio, donde igual tiene más capacidad, donde la gente tiene que ir a apoyar, digo, pues si no, no te agrada que sobre todo en este torneo y lo que estás jugando, pues te tengas que ir a jugar a otro estadio, ¿no? Pero bueno, las decisiones están tomadas, digo, simplemente ahora nosotros pedimos que la gente nos vaya a apoyar allá, trataremos nosotros de que en casa la hagamos pesar y bueno, simplemente eso, ¿no? Que las cosas donde juguemos se nos puedan dar. La prioridad es primero salvarse, hacer la mayor puntuación que se pueda, como lo comentó, con 25 puntos, pues bueno, estás salvado y bueno, estás del otro lado, ¿no? Estás pensando en una liguilla, pero la realidad es de inicio, es alejarte del descenso. Tienes que ir dándote cuenta lo que tienes que mejorar, ¿no? No, digo, yo de momento te puedo decir que el equipo lo veo bastante bien, asimilando rápido lo que el profe pide y te digo, la intención es esa, ¿no? Que el partido que tenemos el 10, pues hagamos lo que el profe pide y te digo, y los resultados vayan favoreciendo desde un inicio para nosotros.